Demet Ozdemir es uno de los actores más comentados del último período. La actriz, que protagonizó junto a Enginak Yurek la serie Adim Farah emitida por las pantallas de Fox Televisión, hablaba de la noticia de su separación con la cantante y actriz Ogüzan Kos, con quien se casó el verano pasado. Al compartir, Ozdemir negó las acusaciones y dio información a quienes dieron la noticia. Se escribió que Demet Ozdemir, quien regresó a las pantallas de televisión con la serie Adim Farah, se iría con su esposa Ogüzan Kos por un tiempo. La actriz, que guardó silencio a pesar de lo escrito, casi arremete con una publicación que compartió en su cuenta de Instagram. Demet Ozdemir compartió sobre la noticia. ¿Es tan fácil poner bajo sospecha a la gente? Vergüenza por su lenguaje violento, su vergüenza y su falta de escrúpulos. Mientras atravesamos momentos difíciles, nuestra agenda debe ser no olvidar el dolor y la solidaridad para el futuro, sino reivindicar el vida privada de mis actrices casadas como yo, y como yo me avergüenza hacer esta declaración debido al abuso verbal. Voy a pedir una cuenta. No permitiré que el concepto de lodo deje un rastro y la violencia que crea, y pediré cuentas a quienes me pongan bajo sospecha. Quiero que sepas que de ahora en adelante, lucharé contra todo tipo de calumniadores a través de la ley. Suficiente es suficiente. Denis Baisal también fue duro. La afirmación de que una actriz principal casada, y un director casado se acercaron en el tráiler durante el rodaje de la serie, y fueron atrapados por los oficiales creó un efecto bomba en la agenda de la revista. ¿Quién es la actriz casada que engañó a su marido? Denis Baisal fue uno de los jugadores que se mostró duro con la noticia. Al comentario de uno de sus seguidores, Denis Baisal, director Burakarler, sobre qué va se puede calumniarnos. La mujer está informando de forma anónima, ¿va a hacer una cacería de brujas aquí, señora? Había dado la respuesta. No olvides suscribirte a mi canal para más.